Hola, ¿qué tal? Comunidad Algoritmo Financiero, un gusto poder saludarles de nuevo. Y en el video de hoy vamos a aprender lo que viene siendo la figura del pagaré. ¿Por qué a veces nos dejamos engañar cuando vemos algún anuncio en una sucursal de una institución financiera o dentro de su página web? Vemos que nos están pagando un 10.50, un 12, un 13 por ciento. Pero este porcentaje, ¿en qué términos está? ¿Realmente voy a recibir ese 12, ese 13 por ciento? ¿O en qué me debo de fijar para saber si voy a recibirlos? Este es el video. Este video está enfocado para ti. Por favor, disfrútalo, velo, gózalo y cualquier cosa, ya sabes, nos puedes contactar en nuestras redes sociales, todo como Algoritmo Financiero, y podemos platicar más al fondo de este tipo de inversiones. Antes que nada, vayamos a definir qué es un pagaré. Un pagaré es una inversión a plazo con tasa fija referenciada a títulos de crédito. Este tipo de instrumentos financieros recaen dentro del mercado de deuda y estamos hablando del mercado de dinero, para ser más específicos, donde hablamos de un periodo de corto plazo, menor a un año, y que nos puede determinar el rendimiento que vamos a estar nosotros ganando. Pero ojo ahí, hay muchas instituciones de crédito que utilizan este gancho, poniendo porcentajes muy altos, pero en realidad lo que terminan pagando es completamente distinto, y es lo que vamos a averiguar en el video de hoy. Comenzaremos evaluando a esta institución financiera, que nos dice que nos ofrece un pagaré de hasta un 12 por ciento de rendimiento, oferta limitada, ¿no? Incluso vamos haciendo hacia abajo dentro de su página y encontramos que dice dinero nuevo, lo que busca, ojo aquí el gancho, es atraer dinero nuevo a las sucursales, captación. Acuérdense que una de las funciones principales de los bancos es captar lo más que se pueda dinero para que ellos puedan tener dinero para prestar, ¿no? Y ganan del diferencial. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Nos dice que invirtir en un pagaré de HSBC desde 300 mil pesos mexicanos, puedes comenzar con una tasa de 10.50 por ciento y una segunda renovación a alcanzar hasta el 12 por ciento. Nos dice que es una tasa fija garantizada durante 90 días, pero este 10.50 o 12 por ciento en su defecto son rendimientos efectivos, rendimientos nominales. Cabe señalar, cuando nosotros estamos observando este tipo de rendimientos en cualquier flyer, folleto, demás, de cualquier tipo de institución financiera, nos lo están dando en términos nominales. Términos nominales quiere decir términos anuales sin descontarle comisión ni impuestos e incluso ni descontándole la parte de la inflación. Si yo quiero saber cuánto es lo que me va a estar pagando realmente, la recomendación que les hacemos es revisar las letras chiquitas. ¿Y para dónde tenemos que ir? Pues bueno, para esto tienes que consultar donde dice GATS. Los GATS o el GAT, mejor dicho, es un indicador del rendimiento total que ofrece un intermediario para los recursos que son depositados o invertidos a un plazo determinado, considerando la parte de las tasas de interés y cualquier costo que se exija al cliente para obtener este tipo de rendimiento, ¿sale? En este caso nos estaban hablando de un 10.50 por ciento. Este 10.50 por ciento cabe señalar que lo tomamos en cuenta en términos anuales. Si dividimos 10.50 entre 12, nos daremos cuenta que nos da un 0.875 por ciento mensual. Pero, oye, aquí me está diciendo que es un 0.20 por ciento el GAT nominal. Ah, es que falta restarle a ese 0.875 los gastos propios de comisión que se lleva a HSBC para poder ofrecerte este instrumento. Entonces, realmente te está dando el 0.20 por ciento mensual. Ojo, si esto yo lo multiplico por 12, me está dando un 2.4 por ciento anual. Oye, ¿dónde están ese 10.50 que me decías que me estabas pagando? Y todavía, si toman en consideración el GAT real, que el GAT real es la ganancia anual total en términos reales, descontando la parte de la inflación, que la inflación que toman como referencia, digo, ahí viene descrito en letras pequeñas, termina siendo la que se calcula con base en el GAT nominal y la mediana de la inflación esperada para los próximos 12 meses, de acuerdo a las encuestas sobre las expectativas de los especialistas de economía, ¿no? Que publica meramente Banxico. Entonces, si tomamos en consideración la parte del GAT real, estamos hablando que en términos anuales tengo un rendimiento negativo de menos 4.21 por ciento anual real, ¿no? Ya descontándole el valor de la inflación. Entonces, ni siquiera le estoy ganando la parte de la inflación, que es uno de los aspectos que yo como inversionista me preocupo más. Si yo quiero invertir mi dinero, es porque quiero ganarle la inflación. Lo que busco es que no pierda valor conforme avance el tiempo. Y este tipo de instrumentos resulta que este pagaré, el GAT real trae menos 4.21 por ciento. La inversión express también, también el CDS de tasa fija. ¿Cuáles son los únicos que traen, en este caso, parte de rendimiento real positivo? Es el CDS de tasa variable, que es un CT, y el CDS de tasa variable referenciado a la TIE. En este caso son los dos únicos instrumentos por parte de esta institución que me están pagando un GAT nominal mayor y además traigo un GAT real positivo. No se dejen engañar por lo que ven en una primera plana, sino revisen las letras pequeñas de cada uno de los pagarés que les están ofreciendo las sucursales en las cuales ustedes tienen cuenta. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, ya saben, aquí estamos nosotros, sus amigos del algoritmo financiero, para ayudarles. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero y lo hayan disfrutado. Haya sido de su agrado el video tal cual. Tengan en cuenta estos conceptos que estuvimos revisando, detalles para que no les vuelva a suceder. Si tienen alguna duda o pregunta de este tema o de otros conceptos relacionados a la parte de finanzas, inversiones, economía, nuevamente, por favor, contáctenos en nuestras redes sociales, tomo como arroba algoritmo financiero. Y si todavía estás interesado o quieres aprender más de las finanzas, te recomendamos participar dentro de nuestro curso AMI figura 3 para aquellos interesadísimos en la parte de la asesoría en inversiones aquí en México. Nosotros te ayudamos a capacitarte para que obtengas esta certificación. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.